Vale, bueno, sacan el I.S.E. a la Vendaval o también llamado el pajarraco, Kurtus o los Dorm. ¿Qué quieres que juegue? Uno, dos, tres o cuatro. Hay javaspines, elementales, piratas, bestias y robots. Me da igual, en verdad. No tengo ninguna predicción aquí. El pajarraco, dice. Venga, vamos a jugar el pajarraco. Yo siempre que juego el pajarraco lo suelo jugar de la misma forma, ¿vale? Con el subir de la verna primero, pero si quieres podemos cambiarlo esta vez. ¿Qué quieres que en vez de sacarme este...? Yo es que siempre me gusta este, cuando ya no lo hemos sacado, empezar a tirar a este y este usarlo en algún turno por ahí, ¿vale? Pero podemos cambiarlo y empezar con el Forhaz, por ejemplo, para empezar a hacernos una mesa a Erly y va un poco mejor. Vale, vamos a hacerlo así de momento, a ver qué pasa. Vale, se va lo mismo que nosotros. Hemos dicho que no hay ni Murloc, ni Demonios, ni Dragones. Vale, aquí voy a subir. Elementales 1. Pues vale, empate, quedaremos. De momento lo dejamos así. Siguiente turno, venderé esto y me llevaré 12 piros del pool. Vale, empate, como hemos comentado. Pues esto es lo que me dan para cambiar. Siguiente turno me darán un esbirro. A ver, podríamos subir y me dan un esbirro de nivel. Lo único que aquí me he comido es un daño brutal. Vale, vamos a hacerlo. Así en el siguiente turno me dan un esbirro de nivel 3. Tampoco lo veo tan mal, porque los esbirros que veo aquí me van a hacer daño, obviamente, aquí. Pero los esbirros que hay en mesa no me llaman mucho la atención. Prefiero subir ya y en el siguiente turno que me dan un esbirro de nivel 3, ¿vale? Vamos a dejarlo así de momento. Vale. Te llevas esa mierda, cabrón. No te lo doy ni con el segundo. Te doy el último ya. Vale, me metes 6 puntos de daño. A ver que me den cosas buenas aquí, por favor, de nivel 3. Pues vaya. Yo de aquí me debo llevar dos esbirros. Que uno va a ser este. Y otro va a ser este. Y así aprovecho la gema, yo creo. Porque esto y esto me... Vale, esto. Y esto. Le damos la gema a esto. Esto primero. Esto segundo. Esto tercero. Y de aquí, como he comentado, vamos a darle las tierras de la peste del este, ¿vale? Vale, bien. En principio, lo único esbirro que... Vale, me ha pegado. Perfecto. Esto... Que caiga aquí, por favor. Me... No... Mal. Muy buena, Nico. Hoy ha jugado... ¿Cuándo juega... ¿Cuándo juega Messi? Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea porque a mí el fútbol me da un poquillo igual. Pues vaya espirro. Vaya caca. Espirro, ¿vale? Voy a llevarme este. Vale, ya que el pajarraco... Que nos saque lo que le dé la gana, ¿vale? De momento... Lo dejamos así como está. Va a tope este. Vale. No, me saca esto. No, esto se lo va a llevar el... 100%, yo creo. No, se lo lleva él. Se lo lleva... ¡Lo cago en la leche! No lo... Podríamos haber empatado. Pero claro, aunque se entre en puntillo de daño. Vale, pues subimos. Vale, en tres turnos más nos volverán a subir. Subo. Y me debo el provocar, por ejemplo. La putada es si del loro pega primero. Vale, porque si pongo el loro y me saca esto... F. Prefiero sacarle algún provecho al loro, ¿vale? Vamos a ponerlo en segunda posición. Y ya el resto, ¿vale? De momento lo dejamos así contra Edwin, que va con dos piratas. Nivel 3. Vale, este ya pinta mejor. Esto pinta bastante, bastante bien. No, me saca el 3-2. Ay, que me empata el mamón. Locos. Que me empata el tío. Y se va tan fresco el tío. Vale. Si no me dan nada que me interese, subo. Vale, ya de aquí, chicos, ya me sacaré el espiro de nivel 6. Pues vale, o sea que ahí me sacaré el espiro de nivel 6. Y ya de esto aquí me sacaré el que me suba a nivel 6, ¿vale? De momento voy a seguir dándole la gema aquí. Y de momento lo seguimos dejando como está. ¿Os acordáis vosotros de eso? ¿O no tenéis ni idea? Lo que no sé es si... Yo supongo que no lo hizo... No sé quién lo hizo, ¿vale? No sé si fue algo pactado con el club para ganar más publicidad. Pero hay un vídeo de temática pornográfica. Que salen los actores, salen con vestimenta del cetace, ¿vale? Si no lo sabéis, buscadlo en Google. Que seguro que encontráis el vídeo. Vale, esto me lo llevo. Siguiente turno me lleva a nivel 6. ¿Queréis que ganemos...? Yo tengo ya aquí un triple, en verdad. O sea que... No sé, voy a ver de qué me... Vamos a probar, chicos, qué me dan de este triple. Que me dan... Vale, ya sé que estoy desperdicando ya una Nomi, en verdad. Podríamos tirar ya esto y ganar. Podríamos hacerlo ya, es que sí. Venga, vamos a hacerlo ya. Vamos a ganar. Si me dan Ragnitos... Si me dan Ragnitos o... O el Jhin... Ah, pues no. Pues a lo mejor no ganamos. A lo mejor ahora es cuando pierdo, ¿vale? Vaya, vaya. Vale, voy a ponerle uno aquí... Y el otro se va a poner una Nomi, ¿vale? Ay, esperado. Así yo creo que está bien. Vale, a ver si del loro puedo sacarle provecho al barquito. Yo creo que no, ¿vale? La cosa es que matarme... No creo que vaya a matarme. Va a la mesa, lleva, eh. Tiene un 2% de hermeleta, el cuidado. Vale, de momento me están pegando favorablemente a mí. La cosa es que la Hydra me puede reventar. Vale, pues me ha reventado. Vale, perfecto. Ese me jodía vivo. Vale, a lo mejor... Con suerte... No me come mucho daño. Nah, pues sí, me como daño igualmente. Ostión que me llevo, ¿vale? Vamos a ver si volvemos. La última... ¿Os acordáis, chicos? Es que hace poco me pasó lo mismo que conseguí... En más... Conseguí cuatro nomis, ¿vale? Y dije, venga, que vamos a ganar. Y al final me morí. Así que llevar dos nomis tampoco me asegura ganar. Pero claro, ahí no podemos bufar un cojón y medio. Joder, es que la lío, machos. Nada, en teoría ya... En teoría ya... Vale. No congelo, ¿vale? Vamos a darle aquí el Forhunt Ya que estoy en nivel 6, pues le sacamos al menos un poco de provecho Igualmente aquí me pueden matar, ¿eh? Sin problemilla Lo vamos a dejar así de momento Y no congelo Estoy en nivel 6, esto, sé que son elementales Pero si me dan un Regnitos o un Gym Pues mejor que mejor, ¿no? Vale, tenemos un 18% de hacerle Lethal ¿Vale? Veremos a ver si no nos lo cargamos El que está en primera, en tercera posición Es que esto da mucho asco No te quiero matar Amigo, no te quiero matar Madre mía, se va a comer más daño No, vale No se muere pero por los pelos No se muere por los pelos, ¿vale? Porque me han dado dos piratas de nivel 1 Si no, este hombre se muere Es que es una mierda Los elementales, ¿vale? Vamos a jugarlos básicamente ahora Por dos cosas Porque me han dado dos nómiles Y porque en dos días yo espero que los nerfeen ¿Vale? Vendido Pero bueno De momento lo vamos a dejar así contra este hombre Que va con cuatro bestias de nivel 5 Pero en principio no debemos de tener problema En principio Vale, no está mal No está nada mal Como me quitan el Spud y vengo aquí Me van a reventar un poco Ahora el Spud No Vale Vale En principio ya con estos tres emperos chicos Van a lidiarme con el resto No hay problema aquí La cosa es que no se come mucho daño Pero ya esto es ir subiendo Pensad que esta gente está La gran mayoría está en el nivel 4 En el nivel 5 Ey Ketes 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 ha extendido su Suscripción de nivel 1 Hasta octubre Muchas gracias Ketes Tío Muchas gracias por esa Sub Es la primera vez que me hacen esto No tenía ni idea que No sabía que como funcionaba esto Y creo que es la primera vez que alguien Se me suscribe hasta el mes de octubre Muchísimas gracias Ketes Ketes Grande Ketes De que club eres hincha Os lo he comentado hace un rato Que a mi no me gusta Voy a vender estos chicos Básicamente por si me dicen el triple de aquí No me gusta el fútbol chicos Os lo he dicho un montón de veces Que a mi El fútbol me la trae un poco floja Os dije Os he comentado una vez Que yo Me metí Con Con 11 años Me metí en el equipo de fútbol Del barrio Pero me metí básicamente Para hacer amigos Vale Con 11 años O 9 O 10 años Ay Si es que me pongo a apuntar En mi vida loco Y al final la lío Vale Acabo de liarla Vale No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Es que me pongo a apuntar En mi vida chicos Y al final Dejo de hacer Lo que estaba haciendo bien Vaya cagada Hecho con el amarilladón Vale Veremos a ver Si no me matan Me van a matar Por culpa del amarilladón Locos Por no haberme lo pillado Vale bien Menos mal Que me han pegado Favorablemente a mi Vale Un pesado menos Vale Menos mal Casi me muero Aquí tío Tenía Tenía el tío Un 91% De ganarme Vale 91 4 de empatar 3 de Ganar yo Vale Pues he ganado yo Con un 91 Con un 91,8% En contra Vale Y me lo he cargado Vale Vale La suerte del Razor Que me he estado contando Que yo Chicos de pequeño Jugaba Me metí a jugar Al fútbol Pero a mi nunca me ha gustado En verdad Me metí ahí Pues para socializar Un poco Vale Vamos a tirarlo ya Es que vender Este bichardo Ahora mismo Lo digo por Por sacarle un poco Más de provecho A esto Vale Esto no está bien hecho Vale Ahora sí está bien hecho Si he cogido bien No sé que está bien hecho Madre mía Pues ya empezamos La cosa es que ahora mismo Quitarme Una Nomi No me renta Voy a quitarme El Ragnitos O el Ragnito O me quito esto Es que el Venenito Ya Vale Voy a quitarme Este Un poco loco Vale Lo sé Vale Vale Mentales también Este hombre Esperaos que Tenía que haber puesto Esto en primera posición Todo bien Fin de tranquilo Y cervecero Dice que te Es como yo Tío Yo mi fin de semana Ha sido cervecero Con los amigos En la playa Tío Ya hoy Mis amigos Son de lejos Bueno son de Albacete Son de Valencia Y hoy ya se han ido Por eso ayer Hicimos barbaco En la playa Vale Ayer El plan de anoche Fue Comer hamburguesas Y beber cerveza Compramos ayer ¿Cuántas cervezas Compramos? 60 y pico Cervezas Vale Latas de cerveza Compramos Un montonazo Chicos Estoy muy loco Pero voy a seguir Vendiendo este Es que no quiero Ni vender las Nomi Ni vender el Ragnito Ni el Amalgam No vendo nada No vendo nada Debería vender los Nomi En verdad Pero Como estoy tan loco Debería vender una Nomi Porque ya quedando Tres chicos Y las dos Y si vendo las dos ya Este esbirro Te será de ayuda No Una chispa Puede provocar Un incendio Devastador Ahora Robos chicos No creo que pueda Este hombre Contra nosotros En teoría Vale De momento Lo dejamos así Dios Pobre hombre Que ausimos Son los elementales No hay otra Vale Menos mal Que yo creo Espero que le queden Dos días de vida A los elementales Me dijeron Con estas estadísticas Nomi Que la suban A nivel 6 Por favor Vale Que no la quiten Pero que la suban A nivel 6 Que no la dejen En el 5 Quien quiera hacerse Unos elementales Chungos Chicos Va a tener que sufrir Vale Si no Que sentido Tiene esto Si no Vale Esto para mi Podríamos ver Voy a quitar Aquí la Nomi Vale Deberíamos de haber Nos conformamos Con la ruca Yo creo que La puedo jugar Un poco más Puf Nomi va afuera Y me la voy a jugar A la última Realmente debería Debería llevarme Esto Deberíamos De llevarnos Esto En teoría Vale Pues soy tan Sucio Que vendo Esto Me llevo El veneno Ay Que abusivo Eres Razor Ahora es cuando Le meto Una paliza Vale Empató Contra el muerto No creo Vale Este primero Este segundo Esto lo dejamos aquí Y lo dejamos así Yo no quiero que pueda ganarnos Va con Lleva tres piratas Chicos Es que A no ser No sé Tengo dos venenos Y uno de ellos Lo tenemos con el escudo divino No creo que este hombre Pueda ganarnos Vale En teoría Lo que me da real Es que yo no No tenía que haber Cogido la no Si no hubiese cogido la no Y seguramente O posiblemente Estuviésemos muertos Joder Ahora mismo Este hombre debe estar Tirándose de los pelos Coge el escudo divino Vale No me mata este esbirro Y este pues acaba con Su mejor esbirro Después de este En verdad Y por estas cosas No me gusta jugar Elementales Porque ¿Sabéis el dicho ese De No hagas No hagas Lo que no te gusta Que te hiciesen? Pues eso No juegues elementales Si no quieres Vale Por así decirlo No juegues Lo que no te gustaría Que te jugasen ¿Vale? Sería Pasado aquí Al lema De Battlegrounds No juegues Lo que no te gustaría Que te jugasen En contra Pues lo mismo Vale No voy a comentar Mucho la partida Porque Os lo he dicho Digo Si tengo parroquiano Y copio enomi A largo plazo Deberíamos de ganar Que es el 100% Pero bueno La partida Con elementales Y el pajarraco ¿Vale? El maldito pajarraco ¡Gracias por ver el topo! Sí! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.